¿Cuándo fue la última vez que viniste? ¿Aquí a la casa? ¿A la casa? Pues hace 25 años. Mira, son muy pequeños, ¿te acuerdas de las cosas? Sí, sí, sí. Antes de morir se le dio por decir que había escondido a una mujer durante la guerra en el sótano. Y nos reíamos, claro, pensábamos que se había vuelto loca. Yo no quiero tener hijos, Gala. Era muy curioso, muy inquieto. Tengo una cantidad de recuerdos tremendos que ya ni siquiera sé si son verdad. Tengo una cantidad de recuerdos tremendos que ya ni siquiera sé si son verdad. Tengo una cantidad de recuerdos tremendos que ya ni siquiera sé si son verdad.